38 minutos, la pelota viene para Harry Kane, domina a la izquierda, la pone larga, va sobre Bellingham, se mete en el área, adentro para Henderson, gol de Inglaterra. ¡Gol de Inglaterra! Henderson en el punto penal de contragolpe, se había endulzado Senegal, una pelota puesta por Harry Kane, salió él a jugar de enganche, lejos y a la izquierda. La tiraron para Bellingham y los ingleses con la jugada más vieja de todos los tiempos del fútbol, esa que inventaron ellos. La pelota por afuera, profunda al centro atrás y la entrada de Henderson frontal para de zurda, tirarla abajo junto al palo izquierdo, floja respuesta del arquero Duarte Mendy y a los 38 del primer tiempo, Inglaterra 1, Senegal 0. Una gran jugada del ataque inglés, fantástico Harry Kane, estupendo Bellingham, colosal Henderson, Inglaterra 1, Senegal 0. En la primera, en la única jugada como la gente que hizo Inglaterra, claro, ¿por qué no hacen goles Harry Kane? Porque juega de pivot, de enganche, casi como Kempe cuando juega atrás, la puso para Bellingham, rompió poca vez en el partido y a mi juicio, después del trabajo de Harry Kane y lo que intentó saca Henderson, el mejor de Inglaterra, siga el gol y es así el fútbol. Senegal se cebó como dijo Carvajal, se abrió en los espacios, Inglaterra la jugó bien y rápido y gana Inglaterra 1 a 0 a Senegal. Tercer gol de Henderson con la camiseta inglesa, el primero en un mundial en su décimo partido. Senegal por Coulibaly, entregando el balón que venía para Zabali, otra vez hacia atrás para Coulibaly, Coulibaly para Zabali, la tiene Yusuf Zabali, se adelanta tocando la pelota a la derecha para Diato, otra vez hacia atrás para Zabali, adentro cortito pide Mendy, sin embargo la tiene todavía Zabali, Zabali para Coulibaly, se adelanta el capitán, círculo central, lo espera Harry Kane. La va a colocar hacia la punta izquierda, largo el envío, atento Walker, golpe de cabeza, sacando el balón para Zaka, Tesourde de primera, quiso tocar para Henderson, muy alto, lo busca Harry Kane, pero marca de cabeza sacándola a Diallo, tirándola para Díaz, la para muy bien contra la izquierda, descarga hacia atrás, jugando la pelota que venía para Ziz, Ziz que la tira otra vez para Jacobs, la tiene Jacobs, se está picando Zabali, Jacobs va contra la punta izquierda, buena maniobra, centro, atrás, la pelota frontal le queda para Alonze, la para Ziz de pecho, la terminó perdiendo y en la contra puede meter el segundo Inglaterra, maneja muy bien ahora la pelota, Billingham soberbio para Foden, Foden para Harry Kane, cara a cara con el arquero, tiene el segundo gol, esperó, tiró gol, goooooool de Inglaterra, Harry Kane, perdió la pelota Ziz en la mitad de la cancha y la salida fue letal, con Foden en la izquierda, poniendo el pase adentro para Harry Kane, faltaba su gol, el toque para el número 9, la paró, encaró al arquero y cruzó el remate, a la derecha de Mendy para anotar el segundo gol y a los 47 del primer tiempo, liquidar el partido, Inglaterra a todos, Senegal 0, es demasiado para el equipo africano, soberbia definición de Harry Kane, una contra magnífica, nació en Bellingham, uno de los mejores del equipo inglés, Foden y después la definición del número 9 para poner el segundo gol, Inglaterra a todos, Senegal 0. Volvió a aparecer Bellingham para que Harry Kane marque el gol que tanto merecía y deseaba, porque Harry Kane juega para todos y nadie juega para él, en esta Bellingham lo buscó, definió muy bien y coincidió con Carvajal, aunque falten 45 minutos, esto depende de Inglaterra, si Inglaterra no se equivoca, si Inglaterra no levanta el pie del acelerador, Senegal no tiene con qué. La pelota en la punta izquierda para Sar, la tiene Ismail Azar, tocándola para Jacobs, allá va con el balón Ismail Jacobs, futbolista del Mónaco, tocándola hacia atrás para Mendy, Mendy que tocaba hacia adelante para Pepe Güey, Pepe Güey, Pepe Güey, Pepe Güey más atrás todavía otra vez para Mendy, Mendy que la va dejando para el número 26, Pepe Güey, Pepe Güey a la derecha jugándola para Pepe Sar, Pepe Sar que la tira hacia la punta derecha sacando el pase que venía para Sabalí, presiona allí yo, entregó para Harry Kane, pica Bellingham, le queda el reboto otra vez para Foden, escapó muy buena jugada, del otro lado la pide, saca hasta el tercero, gol, de Inglaterra, sacada de adentro, le dijo el número 17 entrando por el medio, un gran pique en diagonal, una contra Bárbara, gran maniobra de Foden llevándose la pelota contra la punta, lo vio entrar solito del otro lado, Abucayo saca el del Arsenal, y ante la salida del arquero y de Zurda, sin mirarlo, se la picó por arriba del cuerpo para anotar al tercero de Inglaterra, Inglaterra 3, lo grita, saca, 12 minutos del complemento, goleada de la corona frente a un Senegal deshilachado por completo en esta etapa del partido. Siempre Harry Kane, enganchando, pivoteando, con Foden, devorando por la izquierda, y con Saka que juega de falso 9, definió muy bien ante la salida de Mendy, como picó la pelota, impresionante, con una calidad, hizo, Saka sobre Mendy, Inglaterra aplasta a Senegal, 3 a 0. Saka de 21 años su tercer gol en el Mundial, en tres partidos, recordemos que no compitió en el tercero de la fase del grupo justamente de Inglaterra, ya clasificado frente a Gales.